Salinas, la canción tuya ¿Cuántos cientos de gas en tu boca? ¿Por qué es unirte con tu Dios? ¿Pero que nadie se nos confunda? ¿Por qué esto no es ninguna razón de amor? Y es que cuando salgo con mis colegas ¡Para gritos! ¡Para gritos! ¡Esta canción! Necesitamos ver a esa gente votar, ¿vale? Porque está grabando desde atrás O sea que todas esas cabezas arriba Y cuando que sube el estribillo, ¿qué? ¡Dame, dame, dame para igual corazón! ¡Para gritos! 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 En uno de los costes, en uno de los cristales, en uno de los cristales Si chavales, en sus camisetas, te voy a ver la vida sin saber por qué En los caminos, todos dorando, sentí y volvamos a ir a ver Y a los compuestos, todos subiendo, todas las fronteras, marchando bien ¡Vamos, sube! Dame, 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 dame el marihuana para afuar Dame, dame, dame el marihuana que te quiero curar ¿Cómo es? ¡Dame, dame, dame, dame el marihuana para afuar! ¡Dame, dame! Dame, dame, dame el marihuana para afuar Dame, 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 marihuana, si me quieres curar Dame, 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 marihuana, para irme de un guarra ¡Y un fuerte vaso, no resuelve! ¡Chico de Carmen! ¡Chico de Carmen!